Para el de los brillantes de la cumbia Estás con él pero él sigue maltratándote Y te da el amor que usted se merece Ya no puedo ver más esos ojitos llorar Pero que puedo yo hacer, solo tengo que esperar Y no quiero que sea nada entre tú y él Que sé que te puedo tratar mejor que él Hasta que tú ya no lo ames más Solo tú, que verás que conmigo no es igual Solo tú, tú verás que vales más Que eres una estrella Solo tú, solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Estás con él pero él sigue maltratándote Y te da el amor que usted se merece Ya no puedo ver más esos ojitos llorar Pero ¿qué puedo yo hacer? Solo tengo que esperar Y no quiero que sea nada entre tú y él Que sé que te puedo tratar mejor que él Hasta que tú ya no lo ames más Solo tú, que verás que conmigo no es igual Solo tú, tú eras, tú verás que vales más Que eres una estrella Solo tú, solo tú, solo tú 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 Solo tú, solo tú, solo tú